Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a Garden Warfare 1 En el día de hoy voy a estar dejando una partida con el guardabosque Una partida que no salió muy bien, pero bueno Lo que vale es traer el vídeo Y como saben, no soy un trijar Y un pro player de este juego Así que Van a ver a cada partida que sacan mal Así que ya saben Espero que disfruten el vídeo, que dejen un buen like Para que Youtube lo comparta con más gente Y No a lo más si lo dejo con el vídeo Hasta luego Respecto del arma Cohete múltiple dice Que es mejor lanzar un ¿What? Una palabra super antes de cualquier cosa No dura tanto, pero inflige super daño El brinco cruzado lo compensa con la distancia En un gran salto hacia adelante para tecnología zombie Dámelo, dámelo ¿Onda ángel? ¿Todo bien? ¿Soy el único? No Uy Va, recién estaba en un par Se fueron Se fueron a dormir Lo metió en presión de la entrada Lo hijo de guacho A ver si lo puedo ver acá Mierda Que no tenga nada de altura No, hijo de Guarda rica, guarda Mierda 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 Para, cola Iba a decir guarda con las parvas Aún. Caturado. Buena. U se fue. Llego a pegar, eh. Uh, ¿dónde está? Reventado. Buena. Oh. Bola, bola. A ver si lo puedo ver. Pa' pegarle. Ah, no lo puedo ver. Me voy a meter por acá. No, jajajaja. Hijo de. Está campeándose ahí. A ver. A ver si me lo puedo filtrar por acá atrás. No, bueno. No. Y al a ver. Oh. Uh. Ah. Ah. Y a la. Ah. 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 Uh, nos sacaron del port A ver si me le puedo filtrar para acá Nos llegamos, nos llegamos Hicimos lo que pudimos